¡Priéticos! ¡Vámonos! Están en México, en Rusia, de golpe. Pero es que parece que estén en altavoz, ¿no? Pero que la afición esté tan encima del equipo, apoyando tanto, desde luego motiva mucho a los jugadores, sea el deporte que sea, ¿eh? Desde luego. Aparte la bandera, me parece muy bonita en comparación a otras banderas, no solo a la alemana, pero o sea, tiene mucha personalidad. Sí, sí, sí. Tú la ves y dices, ¡ah, qué bonita! ¡Muy buenas, familia! Hoy sí que sí llegó el momento. Mi sobrino futbolero va a vivir uno de los mejores días de su vida. ¿Por qué? Hoy juega el México versus Honduras y vamos a ir a verlo al Estadio Azteca. Primera vez que vemos el Estadio Azteca, que es uno de los mejores del mundo. Tengo muchas ganas. Además, tiene mucha historia. Sí, y han pasado muchas cosas muy importantes en ese estadio. Y ahora que se viene el Mundial, lo van a cerrar para reformarlo. Y creo que es el último partido en el que se va a poder ver a México ahí, ¿no? ¿Tienes ganas, Peque? Muchas. ¿Sí? La primera y la última vez que veamos el Estadio así, ¿eh? Sí, y vamos a ver a México. No sé si os acordáis que, bueno, hace unos años que llevamos reaccionando a cosas mexicanas. Y una de las cosas que más nos ha conmovido ha sido el himno, Sam, por aquí algunas de nuestras reacciones, al himno mexicano, creo que contra Japón, contra Corea del Sur, en el Mundial de Rusia. A ver, a México. Es que no. Está puesta la piel de gallina, ¿no? Sí, no sé si lo capta la cámara. Pero el himno mexicano me parece así como muy... que tiene mucha fuerza. Tiene mucha energía, pero también la proyectan todos cantando. O sea, me he quedado absolutamente alucinado. Parecía que tuviese megafonía el himno y que lo estuviesen cantando en plan orquesta. Y hoy lo vamos a ver por primera vez, por primera vez. Vamos a ver el vídeo. ¡Ostras, está ahí el estadio! ¡Hostia! ¿Qué? Es que vas a ir a un partido de fútbol al otro lado del mundo, ¿eh? Es la primera vez que voy a ver una selección jugar. ¿Sí? Claro, es la primera vez en una selección. Nunca he escuchado un himno, ni el de España. ¿No? Nunca. En un estadio, ¿no? Y este es el estadio, familia. Estoy muy contento, familia. Es que estoy muy nervioso. Estoy... ¡Ah! No me lo creo, que ya hemos entrado. Carlos, rápido, dame algún dato histórico de este estadio, va. Se inauguró en 1964. ¿64? ¿Cómo es mi mamá? Va a cumplir 60 años el año que entró. ¿Cómo es mi mamá? Ha sido anfitrión de Juegos Olímpicos. ¿Y el Mundial? Dos finales de Mundial de Fútbol. A ver, dime una. 70 y 86. ¡Ostras! Juegos Panamericanos, 1975. Y ahora, futura sede. Se construyó, se construyó por don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que pidió mucho dinero a muchas personas y le dio acceso vitalicio a todos ellos. ¿Sí? ¿Y futuro sede para el Mundial también? Este es el último partido, antes de que lo remodelen, para recibir, como ningún otro estadio en el mundo, a un Mundial por tercera vez. ¡Eso! Y nosotros vamos a estar así. Y nosotros vamos a estar, Carlos. ¿No? ¿Seguro? ¡Ah, seguro! ¡Eso! Seguro que sí. A ver, déjame... ¡No, hombre! Vamos a estar celebrando la ciudadanía. ¿Y va a estar Mateo con nosotros? Mateito estará. Ya me va a gritar. En ese momento ya hablará y todo, ¿no? En el Mundial estaremos con Mateo. ¡Eso! Familia, procedemos a entrar y vamos hacia abajo, ¿eh? Se hunde mucho el estadio hacia abajo, por lo tanto va a ser súper alto. Porque mira si nos adentramos hacia abajo. ¡Pum, pum, pum, pum! Mucho más. Estamos en el túnel, ¿eh? Como si fueses un jugador, ¿eh, Pequé? Calienta que salimos. Calienta que sales, hombre. Tú serías un buen delantero, ¿eh? Vamos a ver el estadio por primera vez, familia. ¡Vamos! ¡Hay mucha luz! Yo creía que no, ¿eh? ¡Guau! No se va, no se va. ¡Eso! Familia, esto empieza allá. Han empezado a calentar. Es lo primero que hacen ahí. Los de blanco son los de Honduras y nosotros somos los de allá. Pues, familia, ahora en breve va a venir uno de los momentos más importantes, que es el momento en el que ponen los himnos. Y tengo que reconocer que yo con México aprendí muchísimo a valorar y querer un país, una bandera y lo que unifica a la gente, a un pueblo, cómo lo une. Pese a que tengan diferencias de políticas, de muchos tipos, ideológicas, que cuando suena el himno todos son mexicanos. Eso me enseñó muchas cosas porque mi país, desgraciadamente, es muy diferente. Yo no lo podía apreciar hasta que vi cómo México trataba su bandera y su himno. Y hoy lo vamos a poder ver en el México-Honduras. Así que tengo muchas ganas de que suene el himno, de poder escuchar cómo los mexicanos lo cantan. Porque se unen todos a una y es un momento único. La verdad es que es una de las cosas del partido que más me hace ilusión es poder ver eso. Vale, familia, ya han preparado las banderas de México y de Honduras. Pero faltan los jugadores. Lo que estamos diciendo es que va a sonar el himno, pero no están los jugadores. O ahora se alberan, ¿no? Sí. El protocolo, primero va el visitante y al final va el himno a la visión. Primero vamos a escuchar el de Honduras. Sí. Y luego el de México. Y de pie. En absoluto respeto a todos los himnos de Honduras. Siempre es de pie. Vale, familia, empiezan a salir todos los jugadores y se están dirigiendo como a las banderas. Ahí está la televisión grabándoles. ¡Esto ya va! Estamos viendo como salen. Ya están saliendo todos. Vienen los árbitros. Hay cuatro. Ahí andando de amarillo. Estoy muy nerviosa. Oye, yo hace como mil años que no veo un partido de fútbol. ¡Qué! Ya se están preparando para el himno. Vale, familia, nos ponemos de pie con la luna. Un poco se nota que el ambiente está... ¡Cuidado, eh! Está llenísimo el estadio. Vale, creo que ya va el himno de México. Se nota que está súper callado el ambiente y que vamos perdiendo 2-0 porque la gente... Mira, mira, se va a poner todo el mundo de pie. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cosa más hecha en la vida! ¡Desbloqueado! ¡Qué locura! No lo cantan como otros, eh Espectacular Estoy emocionado, eh ¡México! 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 Experiencia al escuchar el himno por primera vez Mira, te lo juro que nunca lloro, eh pero me ha entrado un sentimiento que se me ha puesto los ojos hasta llorosos y todo una sensación, pero entra todo mira como gritan todos Me encanta verlo vivido contigo, Peque Esa cerveza te pone cariñoso, eh ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! Ya va, se empieza ¡Arriba! Ostia, estoy súper emocionado Me he puesto nervioso, eh No veía nada, yo no veía ni el balón ni nada Yo he gritado porque la gente gritaba No veía nada ¡Arbitro, Papa Frita! ¡México! ¡México! ¡México, vamos! ¡Penalti! ¡Eh! 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 ¡Porte la gamba! ¡Penalti! ¡Penalti! Que ahí también se vive Pero igual que esto no Porque es 90.000 personas con un equipo Y eso es muy hardcore Familia, miren como se ha puesto el estadio ¡Guau! Con las luces verdes que nos han regalado ¡Penalti! 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 ¡PMano! ¡Pen Sånito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Penalti! ¡No, no, no! ¡Penalti! ¡Ah, no! ¡No, no!